Cayó la banda de los Mexi, Cachete y Cotonete. Uno de los líderes manejaba el negocio desde la cárcel. El Gordo y Cabezón, además, eran buscados por homicidio. Unidad 23. Hablamos de que manejaba como manejan organizaciones narco-criminales desde la cárcel. Tenemos varios ejemplos. Monchi Cantero, Esteban Alvarado. Punto. Acá son... Cabezal López, en Chaco. Exactamente. Son dos hermanos que eran los cabezas de esta organización que se dedicaba a la venta y distribución de, obviamente, cocaína y marido. Todo desde la cárcel. Sí, sí. Todo desde la cárcel. Y la inteligencia, ¿cómo hizo para trabajar? En este caso, como estamos viendo las imágenes, porque lo que tenés ahí dentro de ese dron, son imágenes muy puntuales que accedió la producción, en donde hay un trabajo muy fino por parte de la policía y de la EDI, Frasca. Ahí está. Bien. Sí, sí. Ahí estamos hablando que generalmente utilizan esta calidad de visión con drones en las tareas de inteligencia y vos vas a ver que en algún momento van a ser el zoom en la parte donde vendían la droga. ¿Esto qué es? ¿El búnker donde le juntaban la droga? ¿Esto es donde se vendía? Claro, porque había la boca de expendio. La distribución y, obviamente, el tema comercialización y, aparte, dónde escondían la droga. Y el poder adquisitivo de esa persona, ¿no? Sí, todo eso fue, obviamente, esclarecido. Con respecto, que ayudó mucho esto. Y también ayudaron cámaras municipales en lo que respecta a la visión de los delincuentes donde después se iban. Frasca, estamos hablando de delincuentes de máxima peligrosidad que enfrentaban cargos gravísimos como homicidio. Alto riesgo, alto riesgo. El tema es el siguiente. Dentro de la banda, más allá de la venta de tupefacientes, dos buscados por homicidio. O sea, cuando los estuvieron, vos sos tal y tal que ya te venían buscando. Exactamente. Y hay prófugos y hay responsables. Hay dos personas, una mujer y un hombre, que están siendo buscados actualmente por la policía. Una es, creo que es Mica, que tiene antecedentes. ¿Apresido? De zona. Ahora, el tema es la gran cantidad de armas. Mirá la gran cantidad de dinero que recaudaban en la venta. ¿De clase media o clase alta, no? Sí. No, no, no. Esto es lo que tiene que ver con el narcomenudeo, que después es pasado dinero en negro para ver dónde lo enchufan. Fíjate ahí, mirá. Mirá lo que es esto, marihuana. O sea, el gordo, el cabezón, cotonete y me falta uno más. No, Mica, que está prófuga. Sí, es un cesán. De apellido de zona. Y hay otro más que también está prófuga. Ah, y cachete. Cotonete, cachete, el cabezón, el gordo. Exactamente. Dijimos. Y micho. Sí, sí, sí. Ah, mirá la cantidad de cocaína, tranquilo. No, sí, sí. O sea, no es una banda chiquita esta. No, 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 y vos date cuenta la connivencia con personal del servicio penitenciario, porque desde la cárcel también comercializaban, ¿eh? Claro, ahí hay un sumario. Qué raro el papel que hace, ¿no? Sí, es para identificar la banda, ¿sabías? Ah, pero se dejó usar como en los 90, me parece. Información de último momento, seguimos, chicos. Ojalá que la encuentren a Mica. Sí. Reiteramos. Reiteramos.